Cien días de oración Día 29 Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14.14 Hoy viernes 24 de abril del 2020, oremos para que nuestros jóvenes alrededor del mundo sigan encontrando formas para estar unidos en oración y estudio de la Biblia. Oremos para que esta experiencia que tienen de estar más en contacto con Jesús durante esta crisis sea duradera, de por vida. Oremos por los padres que luchan por ayudar a monitorear la educación en línea de sus hijos durante esta pandemia. Que nuestro amado Padre continúe dando sabiduría y paciencia a los padres. Oremos por los estudiantes que son graduandos tanto de nivel medio como universitario y que lejos ven tener una ceremonia de graduación normal. Que no se desanimen y que Dios les guíe sobre qué planes deben hacer para el futuro. Oremos por líderes en el área de salud, así como líderes juveniles, educadores y maestros de cualquier nivel que trabajan para inspirar y alentar a nuestros jóvenes durante esta crisis. Que Dios les provea sabiduría. No olvidemos continuar orando por todos aquellos que ahora mismo se encuentran en un hospital con riesgo de vida a causa del COVID-19. Que nuestro amado Padre les dé fortaleza.